chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo esperando que como siempre se encuentren muy bien de salud y por favor conjuntamente con sus familiares segunda indicación todos a trabajar siempre con actitud positiva ya saben esa parte por favor llévenlos siempre trabajemos de esa manera para no tener ningún tipo de dificultades otra cuestión por favor chicos las actividades yo no sé cuál es el inconveniente que no que no suben las actividades a ver voy a preguntar a todos los que suben dylan cuánto tiempo te demoras tú en subir una actividad en las semanas en la semana pues aún hace en la actividad de la semana cuánto te demoras 10 minutos pero eso cuando estás archivando todo ahí ese momento pero ponte para subir la actividad cuánto te demoras unos dos minutos lo cierto a ver matías paredes tú también que subes cuánto te demoras en subir las actividades a ver como no tengo todo para el final tengo que tomar las fotos y mandar así pide unas cinco minutos ya verán chicos como acaba de mencionar como dejo todo para el final verán esa es la palabra que quería escuchar dejo todo para el final pero si usted va haciendo cada día va archivando lo que hacemos en clase y simplemente el día jueves o el día viernes sube ese archivito no se demora mucho yo no sé por qué razón por qué razón no suben las actividades y ahí tengo un poco de estudiantes que están ya con cero uno y ni siquiera revisan chicos ni siquiera revisan los estudiantes que no suben actividades ni siquiera revisan en este caso y ahí yo tengo estudiantes que en verdad los papitos sí me ayudan revisando pero no sé qué pasó esta semana con ariana qué pasó contigo que no me ha subido la actividad estoy escuchando ariana ya la subo no es que escúchenme no es que ya le subo después de ahí los reclamos dicen es que a mí no me ha subido no me ha calificado miren estoy revisando en este momento y hay estudiantes que ni siquiera como les dije aguilar ampudia andino armas que no hay del archivo ven y sigo nombrando no creo que sea eso dable que siga nombrando y ahí usted mismo se va a sentir mal es decir el profesor me mencionó delante de todos los compañeros es que eso no debe ser chicos así es que por favor muchachos como dijo magui en la mañana pilas chicos ya se acaba el año ya van a tener vacaciones pilas y que no sea la pregunta que me hicieron el día ayer y lo peor que ayer ocho nueve de la noche una pregunta licenciado será que yo me quedo a supletorio una pregunta así quiénes son los encargados de saber si se quedan a supletorio ustedes no yo pero a mí me hacen esa pregunta será que yo me quedo a supletorio chicos o sea no no son ustedes pero si hay algunos estudiantes que hacen unas preguntas de ese tipo como acabo de mencionar muchachos quiénes son los encargados ustedes vean y como usted sabe yo no envío tareas luego de la hora de clase las tareas lo hacemos en clase eso nada más tiene que subir miren hay otra no sé cuál es el inconveniente ahí está voy a mencionar señorita gonzález señorita morales no me envían de vez hoy estudiantes que envían a medias discúlpenme ya ahí papitos ojalá me estén escuchando que diga a ver voy a revisar la plataforma a ver cómo está ahí en otras tres calificaciones que tenemos tres verán tres ya están ahí cero uno cero uno cero uno algunos estudiantes dicho esto muchachos por favor vamos a ubicarnos primero la fecha en el cuaderno cuaderno muchachos cuaderno cuando yo les digo cuaderno pongan cuaderno cuando les digo libro libro entonces en este caso muchachos van a poner en el cuaderno primero la fecha segundo página 164 vamos a aprender aquí analizar la semejanza de triángulos ejercicio número dos qué dice el ejercicio número dos señor encalada copiamos el ejercicio número dos ahora les voy a hacer copiar chicos porque usted no hace vamos a copiar bueno para los que no tienen el libro después no me dirán es que yo no tengo el libro yo no tenía el libro no sé ni en qué hacer porque ya les veo que no están trabajando copia señor Hidalgo analiza y responde analiza y responde qué criterio de semejanza de triángulos qué criterio de semejanza de triángulos puedes utilizar para demostrar puedes utilizar verán chicos todo esto yo voy revisando pero hay estudiantes que me copian solo dos líneas dice ya está todo utilizar para demostrar que los triángulos triángulo D E F y triángulo ABC son semejantes esto es más que simple tengo dos triángulos aquí tienen 30 grados aquí tiene E F y D listo chicos para demostrar que estos dos triángulos son semejantes recuerden que aquí nos da a conocer esta parte recuerden que el ángulo siempre va a estar denotado en la mitad miren si estamos de acuerdo el ángulo B tiene 30 el ángulo E tiene 30 grados entonces ¿cuál es el criterio de semejanza que utilizamos chicos? ángulo ángulo eso ángulo ángulo este es el criterio ángulo ángulo ¿por qué? porque aquí tenemos el ángulo E es congruente o es igual al ángulo B ¿sí o no? y también el ángulo D es congruente con el ángulo A y ahí está demostrado que hemos aplicado ¿qué? el teorema o el postulado que se llama ángulo ángulo ¿listo chicos? ¿hasta ahí alguna inquietud muchachos? no señor Hidalgo no no escucho señor Hidalgo listo vamos a copiar el ejercicio 3 copien el ejercicio número 3 ¿ya? ¿qué nos dice el ejercicio número 3? dado el ángulo A igual al ángulo F en la siguiente figura haya las medidas respectivas de D y E como dos ángulos son iguales ¿no es cierto chicos? vamos a hacer el gráfico por favor harán con regla yo por el tiempo con regla con regla ángulo salió con regla el Muy bien, chicos. Si es que algo falta, por favor, me lo dicen. En este caso, ¿qué más nos da a conocer? Que A es igual a F. A es igual a F. Entonces, miren. Este es igual. ¿Qué más? B es igual a E. B, en este caso, es igual a E. Entonces, ¿tenemos por qué? Ángulo, 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 ángulo. Los triángulos son semejantes. ¿Sí o no? Listo. Dicho eso, entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos aplicar. ¿Cómo se llamaba eso? La correspondencia. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más era? ¿Qué era cuando yo tengo aquí? ¿Qué era para poder encontrar un valor? ¿Qué más? El teorema de Tales. Puede ser el teorema de Tales, pero no. En este caso, no. O bueno, en este caso, ¿qué hacemos? La correspondencia. Hablemos así. Miren, si yo tengo este, en este caso, ángulo B es igual al ángulo E. ¿No es cierto? Si tú le pones la figura en este lado, vamos a tener que AB, AB, es correspondiente a cuál? ¿A cuál? A E. F. Muy bien. Y esto es igual. Los datos conocidos. BC. es a cuál? F. 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 A E. A E. E. Listo, chicos. Entonces, cuando tú ya aplicas eso, entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? AB, que vale 3. Luego, EF, que es igual a D. ¿No es cierto? Esto sería igual a qué? BC. BC. ¿Cuánto vale BC? 4. Y este lado vale 5. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Ya? ¿Rapidito? La D sería igual a 12 sobre 5. ¿12? ¿Hagan? 12 quintos. Aproximado aquí, la D que nos da 12 quintos. 12 para 5 aproximadamente, que nos da 3. ¿Ya? ¿Hagan, por favor? A 3, 4, 5, 5. 2, 4. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hagan el otro rapidito? ¿Hagan, por favor, el otro? 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 Gracias. Por favor, repetir lo que tenemos que hacer ahorita. ¿Listo? ¿Licen? ¿Y la E sería igual a 1,6? Ya, que más o menos son 2, ¿no? El otro, 2, 4, 5, 6. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿no? ¿Sí está claro esa parte? Matías Paredes, ¿está claro? ¿Por qué les dio la vuelta, Licen? O es otra forma de ponerlo. ¿Perdón? ¿Por qué les dio abajo lo que está D sobre 3 es igual a 5 sobre 4? Tú puedes hacerle la proporción como desees. Mira, yo le hice 3 sobre D, 4 sobre 5. O a su vez, D sobre 3 es igual a 5 sobre 4. ¿Qué? Me da lo mismo. 3 por 5, 15, 4D. Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? Para ser directo, nada más. 4D es igual a 15. D es igual a qué? 15 sobre cuánto. ¿Qué es lo mismo que tengo acá? ¿Ya? ¿Ya me entendieron esa parte? ¿Sí o no, Matías? Cuidado, chicos, no se confundan. Como les había mencionado, es preferible trabajar con la variable arriba, con la variable arriba, que con la variable como denominador. Por eso, acá le cambié. Pero, ¿llego a lo mismo? ¿Sí o no? ¿Llego a lo mismo? Listo, muchachos. Copien el ejercicio 4. Copien el ejercicio 4. ¿Sí o no? ¿Qué fue, Anthony? ¿Qué fue, Anthony? ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Quién me da la respuesta? ¿Perdón? Son los mismos, ¿no? ¿Ah? O sea, si dice el ángulo B, entonces el ángulo B sería igual al ángulo F. Ya, pero ¿cuánto es la respuesta? Es cuestión simplemente de analizar lo que dice el ejercicio. Es un triángulo equilátero. Ya, si es que es un triángulo equilátero, ¿cuánto vale cada ángulo? A ver, Matías, ¿cuánto vale cada ángulo si es que es un triángulo equilátero? ¿No debería tener el mismo valor cada ángulo? Por eso, pero ¿cuánto? Por eso, pero ¿cuánto? Piense un poquito. Verán lo que dice. Si los triángulos de la figura son equiláteros. Si los triángulos de la figura son equiláteros. Haya la medida del ángulo B y el ángulo D. Muy bien. Vamos a hacer esto. 60 grados. Claro. Si tengo triángulo equilátero. ¿Qué es el triángulo equilátero? El que tiene los tres lados, tres ángulos iguales. ¿No es cierto? Perdón, este es A. Este es B. Y este es C. Simplemente acá. Cambia el tamaño. Sería que. E. F. D. Como me dicen que son triángulos equiláteros. Me dicen que los tres ángulos son iguales. Y como la suma de los ángulos internos de un triángulo. Siempre nos va a dar 180 grados. Escucharame bien. La suma de los ángulos internos de un triángulo. Siempre nos va a dar 180 grados. Entonces. ¿Qué acabo de decir? El concepto. No se vayan a olvidar. El concepto de un triángulo equilátero. Es aquel que tiene los tres ángulos iguales. Entonces. Como aquí me pide ángulo B. Este va a dar 60 grados. Y el ángulo D. También barra 60 grados. Por. Lo que acabamos de ver. Que un triángulo equilátero. Tiene los tres lados. Tres ángulos. Iguales. No se olviden esto. Si estamos de acuerdo. Algo tan fácil como eso muchachos. Un triángulo isósceles. Es aquel que tiene los lados. Isósceles. ¿Cuántos lados iguales tienen los isósceles? Dos lados iguales. Dos lados iguales. Y uno desigual. Escaleno. Todos sus lados son desiguales. Ya. Entonces. Eso recuerden chicos. Esto nos dan. En la escuelita. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí muchachos? El ejercicio cinco. Escuchárame bien. En el ejercicio cinco dice. Dado el triángulo GHI. Construye un triángulo semejante. Sabiendo que la razón. De semejanza o constante de proporcionalidad. Es un medio. Al hablar de un medio. ¿Cuánto sería? Recortamos a la mitad las medidas. Ya. Eso. Nada más. Nos habla de un medio. Al hablar de la razón que es un medio. Recuerden lo que decía. La razón. Si es que es una fracción. Eso le recortamos. La dividimos para eso. Entonces. Si es que dice un medio. Y la medida de un lado. Es treinta y dos. ¿Cuánto será la medida del triángulo semejante? Treinta y dos. ¿Perdón? Dieciséis. Dieciséis. El otro será diecinueve. Dieciocho coma cinco. Y el otro será nueve coma cinco. Cinco. Nada más. ¿Por qué? Porque es la mitad. Cuando hablan de un medio. Es la mitad. Eso es todo lo que hace el ejercicio número cinco. Semejanzas. Si estamos de acuerdo muchachos. Gracias. 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 Gracias.